Buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos una tarde más Una tarde más hablando del capítulo que se va a emitir En principio se va a emitir mañana Pero como mañana parece que no va a haber gol televisión Se emitirá el viernes por la mañana Bueno, mañana, bueno Será uno de los dos capítulos porque se supone que el viernes van a echar dos episodios Uno de estos episodios va a ser el que vamos a hablar ahora Que es el de la ley del contramandista Es uno de los mejores capítulos de la primera temporada, por cierto Creo que ya lo comenté en el anterior vídeo Es... Bueno, es uno de los dos capítulos autores En los que se inspiró la película de 2006 La ley del contramandista Un pedazo de capítulo Fue dirigido por Michael Greiser Fue el segundo episodio que fue dirigido por Michael Greiser Nuestro querido Straski De Straski Hatch Que ahora hablaremos un poco más de la serie y tal Quisiera Antes de nada Agradecer A un amigo Que quiere permanecer en el animato Y es que me ha regalado Increíble regalo De verdad, muchísimas gracias Ya sabéis quién es Es el... Es la serie en Blu-ray De la serie Nash Bridges Que yo la tenía ya en DVD Que me la cogí ya hace un par de añitos Pero aquí está la versión en Blu-ray Que os puedo asegurar que no vale nada No es que valga poquito precisamente No es que no valga nada A la vez, vale mucho dinero Bueno, ahora sí Después de agradecimiento A este amigo Que quiere estar en el animato Tú sabes que estás ahí Estás mirándome ahora De verdad, tío Muchas gracias Ha llegado Ya ves que ha llegado, tío Y muchísimas gracias, tío De verdad No sé qué decir Tengo me he llegado sin palabras De verdad Se me ha llegado antes de lo que esperaba La verdad es que está súper chulo La verdad es que está guay Son las seis temporadas de la serie Nash Esta serie Nash Bridges Es la serie que luego Don Johnson hizo Entre el año 96 y el año 2001 Que es parecido como con el serie Miami Solo que con Chirman Mira, aquí está aquí Aquí con el cochecito que lleva Cambia el Ferrari por un... Aquí por el Barracuda Súper chulo La verdad es que está muy bien La verdad es que está súper chulo Y nada Si os encanta Nash Bueno, vaya que esto es zona 1 Tenéis que tener un Blu-ray Con sistemas de CC De zona 1 Si no, no lo vais a poder reproducir Yo como tengo 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 dos Blu-rays Dos aparelados de Blu-ray Con las dos zonas Lo puedo ver En las dos zonas Bueno, ahora sí Ya nos sentamos ya en la En el capítulo de hoy La ley de contramandista Un capítulo que se Emitió Se emitió en el año 86 Bueno Ya sabéis que aquí en España Se emitió en el año 86 Pero en Estados Unidos Se emitió el 1 de febrero Del 85 Aquí en España Pues se emitió El 28 de julio Del 86 A eso de las 10 y cuarto 10 y 20 de la noche Y para la prueba de ello Ya sabéis que ya Tenemos que ser todas las teledigetas Nos faltan solo 4 nada más Solo nos faltan 4 números Por conseguir A ver si Tenemos un poco de suerte Los conseguimos Pero bueno Ahora mismo hasta ahora Todavía Podemos todavía enseñaros Todo Esta es la revista De teledigeta Que en aquel momento Salió en los kioscos Cuando la serie Se estaba emitiendo Cuando Esta es la de este número En la que Esa semana Se emitía La L de contabandista Que por cierto Un número en el que Bueno Estaba ya Iba a ser Iba a ser El número anterior Luego A una A luego A una colección Que salió De 6 fascículos Con la vida De Don Johnson Lo veremos luego En el siguiente capítulo En la siguiente teletra Ya se verá El primer número De esta colección Y bueno Pues aquí os enseño La hojita correspondiente Con el capítulo Ahí lo tenéis Ahí lo tengo Donde lo tengo Quisina así Con el dedito Ahí está No sé si la otra luz Os va a molestar un poquito Ahí está Corrupción en Miami La ley de contabandista Smoker Plus Aquí es donde salía El grandioso Grandísimo Cantante de los Eagles Bueno Resumiendo en teoría Cantante de los Eagles Que luego se hizo Un muy buen amigo De Don Johnson Es más Luego salió también En Nash En Nash En uno de estos En un cómito de Nash Aparece también Luego él Don Johnson Lo invitó Al igual que también Invitó a otros Muchos actores Que habían aparecido En Miami Vice También Fue el gran Uno de ellos A los que invitó Para que apareciera Para que apareciera En la serie El gran Glenn Frey El gran Glenn Frey Que dejas en paz Que se nos fue Hace un par de añitos Este hombre Bueno Pues como os he dicho Eso Pues se generó El 1 de febrero Del 85 En Estados Unidos El guionista De este El guionista De este capítulo Es muy curioso Porque según creo O según cuentan por ahí Es Miguel Piñero Miguel Piñero Si no recuerdo mal Era el actor Que hacía de Calderón En el capítulo piloto Y luego Luego volvería a aparecer Luego también En el rey De Calderón Segunda parte Y bla 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 El guion es de este Y como hemos dicho El director fue Paul Michael Greiser Ya el segundo episodio Que dirige Paul Michael Greiser Porque si no recuerdo mal Precisamente El rey De Calderón También lo dirigió Lo dirigió Él Luego no sería El último Que dirigía un capítulo Luego el señor Paul Michael Greiser Fue cuando dirigió El que es para mí Mi capítulo favorito Que es el de Nueva York El primero de la segunda temporada Estáis así invitadas Por Dishalf Jenkins Jamie Lee Sánchez Dita Edison Ron Ballen Y Glenn Frey El Glenn Frey es O sea Aparte de Glenn Frey Escribió una canción El Smokey Plus Que por cierto Está incluido En el disco De Miami Vice Lo tenéis incluido También lo tenéis incluido También aquí en el canal Con todos los Ah por ejemplo Que no se ha enseñado La miseta Aquí A ver Creo que esto suena a muchos ¿Os suena esto un poquito? Esto es de la serie V De la serie V De victoria Por la victoria Bueno pues aquí está Querían ser Que no se veía muy bien Aquí está Ahí está Es el emblema de la serie V De la buena De la buena De la antigua No de la No de la No de la Remake que hicieron después Bueno pues a ver Como os he dicho Este sería el capítulo número 15 Aunque bueno Para la televisión española Fue el capítulo 14 Porque como ya sabéis De sobra El capítulo piloto No se emitiría hasta el año 96 En una de las reposiciones Como siempre Aquí estamos escuchando De fondo La música De los De varios episodios De De Miami Vice De el gran compositor Mr. John Hammer Que ya creo Ya todo el mundo Ya sabe quién es A estas alturas Bueno El resumen Sería este Goget y Taps Eliminan Una fuga De la DEA A un fugado De la DEA Con la ayuda De un piloto Que está un poco Pirado Y rockero Esto sería más o menos Si el resumen Más o menos Si el grande rago Sería así El resumen Pero bueno Es mucho más profundo Que eso Como os he dicho Este capítulo Fue por el que Bueno Este capítulo Y un par más de ellos Fueron los que hicieron Que luego Miami Vice Estuviera nominada Al año siguiente A 15 Emmys Pero como os he dicho Muchas veces Lógicamente Lo que no podía hacer La academia De los Emmys Era premiar Una serie Que lo que hacía Era animar A que Al que hubieran drogas O prostitución Una serie donde Habían crímenes Todos los viernes Nada De ahí a eso Nada Le dieron el El Emmy Como mejor Actor secundario A nuestro querido Teniente Castillo Y ya Algunas cositas Politécnicas Y ya está Así todas Se les llamaron Otras series Dicen que Fue uno de los peores años Porque vamos Vaya Vaya Se hubieran sido Muchísimos más Premios De los que se llevó Lógicamente Pero como os he dicho Eso Eran demasiado puristas Esta gente Era demasiado purista Y no querían hacerlo Bueno Vamos a por Las curiosidades Del episodio Bueno Como deciros Aquí en este capítulo Salen prácticamente todos Salen todos Los actores Estarías invitados En el episodio Que vamos a ver El viernes Será el primero De los dos episodios Que imita Goldplay Y es El de Tenemos a Richard Jenkins Como un agente Especial de la DEA Ed Walters Luego tenemos a Jaime Eli Sánchez Como grosero A Richard Edson Como Webby Davey A Ron Wighter Como el teniente De homicidios De la Metro Dave El teniente Jones Y luego El gran Jimmy Cole Como interpretado Por el grandísimo Glenn Frey Que como os he dicho Aparte de que Como os quería decir Antes Aparte de que Él aparece en el episodio La canción Smoke and Blues Que va incluido En el disco En el primer De los tres discos Que salieron De la serie Lo compuso Exclusivamente Para el episodio Él hizo esa canción Para Acababa de dejar A los Eagles Y él ya empezó Su camino en solitario Y fue una de las primeras Cosas que él hizo Como cantante solitario Fue componer este tema Que únicamente Se hizo Por y para la serie Es verdad que luego Si que se editó Se editó En su disco En un disco Que luego sacó Y aparte también Se podía escuchar Como os he dicho antes En el primero De los tres discos Y el disco del año Si no recuerdo mal Creo que fue del año 85 O 86 No estoy seguro Creo que fue 86 A ver El primer disco Creo que fue En el 85 El segundo Fue en el 86 Y luego en el 78 Fue cuando salió El tercer disco Pero vamos Fue a finales del 85 Cuando salió El disco Con el este Con este tema Entre otros Bueno pues Otros actores Que aparecen por allí Pues Cotum Mundi Como Tucker Smith John García Como el teniente De la policía De Cartagena John Girard Como Bruce Raúl Martínez Como Roberto Morales Y Nelson Oramas Como Sam El especialista Del escuadrón Antibombas De la agencia Virtual Este hombre Este actor Nelson Oramas Es un actor Que luego Había aparecido También como secundario Pero aquí como Se le dio un poquito Más de importancia En una secuencia Que cuando la veáis Los que no habéis visto El episodio Veréis totalmente Que es un Calco muy parecido Al que ocurre Luego en la película De 2006 Como os he dicho antes Mucho de lo que hay En este episodio Se trasladó Luego en la película Como tal Pero bueno Que no pasa nada Eso como parece Como hizo Michael Mann Con lo de Hit Anteriormente de hacer Hit Michael Mann Había hecho en el año 89 Una película que se tituló Aquí en España Se tituló Corrupción en Los Ángeles El Eighteen Down Que se titulaba Originalmente Que curiosamente El protagonista de esta película De esta película Para televisión De la año 89 Fue uno de los Que luego lo hizo de malo Que había aparecido Antes En la tercera temporada De la serie En Miami Bueno pues Michael Mann Hizo algo parecido En la año 89 Hizo esta serie Esta película Para televisión Miniserie Que era El Eighteen Down Corrupción en Los Ángeles Bueno que salió El Kidno VHS Y luego años después Cogería esa idea E hizo Hit Que realmente Es eso Es la misma película Por eso esto es parecido Este digamos que sería La semilla De la versión Que luego saldría En 2006 en cines Bueno pues a ver Vamos a las notas Así que A ver Hay unas cuantas Bueno no hay muchas tampoco Unas poquitas Pero no hay muchas Bueno Este episodio Se inspiró Ah Uy Tengo que Tengo que Tengo que Un falso Ahora Perdonad Que se nos ha Acabais de caer Aquí La cámara No pasa nada Aquí Se pone todo En directo Aquí yo no corto Nada Y ahora Ha sido un pequeño fallo Se ha caído La cámara No pasa nada Ojalá todos los problemas Que tuviéramos Fueran esos ¿Verdad? Bueno Este episodio Se inspiró En la existosa Canción de Glenn Frey Smuggles Blues El Blues El Contrabandista Cuya letra trata Sobre el problema De contrabando De drogas en Florida Michael Mann Escuchó la canción En la radio Y notando Sus conexiones obvias Con el enfoque principal De la serie Le pidió A Miguel Piñero Que le había Interpretado A Calderón En dos episodios De la anterior De la serie Que escribiera Un episodio basado En ella De hecho Varias de las letras De la canción Se repiten O parafrasear En el diálogo Del episodio Eso que Eso que no No lo sabía yo Eso que Es un detalle Que mira Que es una cosa Que no me acordaba yo De eso No lo acordaba Frey recibiría Luego otra canción La de You belong to the seat Claro La de You belong to the seat Especialmente para Para la serie En el Para el hijo pródigo Eso ya lo he comentado Antes también Luego Glenn Frey Luego Aparte de Alguien en este episodio Haría El tema central Del episodio Y participaría Activamente Como El piloto De aviones Jimmy Pero luego Volvería a hacer Algo parecido Con el primer capítulo De la segunda temporada El capítulo de Nueva York El gran capítulo de Nueva York Que también Está también dirigido Por Paul Michael Granger Al igual que está Este capítulo Dirigido por él Gran parte de la trama De la película Miami Vice Se basa en este episodio Veis En lo que os he ocultado antes Y ya me presentan Varias escenas similares Por ejemplo En el cuento de Coquititas Con José Lero Tal, 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 tal Vamos Es lo que yo os he contado Entonces Este dato Yo creo que es mejor saltarlo Porque en total Es lo que os he contado antes Otra similitud De la trama Se refiere A la primera mitad De la final de la serie Calla Libre Que tiene lugar Cuatro años después Tanto Fearful Como Smoker Blues Presentar algún Coquititas Siguiendo enviados A un país Latinoamericano Conflictivo Por un tercero Para tratar de derivar A un importante Traficante De tratar Así Vamos Lo que estoy contando Es En este pequeño En esta pequeña nota Que os estoy comentando Es simplemente eso Que es verdad Que luego el guión Es muy parecido Justamente el último episodio De Miami Vice El que luego Que aparecería En el año 89 Aunque luego Verdad que luego Unos meses después Aparecían cuatro capítulos Por ahí Que no habían sido De emitidos En ese momento ¿No? Realmente Son dos episodios Finales Como este Tienen muchos parecidos O tal No pasa nada Bueno A partir de este episodio El título del episodio Logísticos de apertura Aparecerían cerca De la parte Inferior de la pantalla Y seguirían así Hasta la mitad De la tercera Vamos El título del El título del capítulo En vez de aparecer Aquí en medio Aparecería Un punto más abajo ¿De acuerdo? Eso no es que tampoco Un tema recurrente En la serie Es la presencia De filtraciones policiales Que ayudan A los notificantes A poder Salir De sus operaciones Eso sí que es verdad Eso es algo Que ya se sabe también Eso es una cosa Que tampoco Creo que haría falta Tampoco contarlo Se puede escuchar Se puede escuchar luego Una versión acústica Del Smoker Blues Del tema de Glenn Frey En el momento Al final del episodio Más o menos Sí verdad Luego hay una versión acústica Que esa versión acústica No existe como tal No está editada En ningún disco Para poder tenerla Hay que Simplemente sacar Hay que sacar El audio directamente Del capítulo Porque realmente Esa versión acústica Que está muy chula Por cierto Ya la vi en ese momento Cuando veas el capítulo Está bastante chula Y luego pues eso Como tal Pues Es una versión Más cortita Y muy chula Como parece Como una versión Aplaca Y está muy chula Ya verá Cuando la voy a ver Entonces bueno Si le tomé la jenica Si ponéis en Youtube Y tal Ves una acústica De Glenn Frey Miami Vice Y tal Eso parece seguro La capota Del coche de Ricardo El El que alguien La coupe de Bill Se ve levantada Durante este episodio Unas pocas veces Es de las poquitas veces Que realmente En el episodio Aparecería El coche de Ricardo Con la capota puesta Más raro todavía Fue ver El coche de Sonic Con la capota puesta Si no recuerdo mal Solo hay un episodio De Corrupción en Miami En el que se ve El lectora Con el capó puesto Que yo recuerdo Que yo recuerdo Solo hay un episodio De nada más A ver si alguien Antes de que aparezca Ese episodio Me lo dice Luego A ver Es que no se va a volver Perdón A ver Estoy muy constipado Perdonarme Vale Bueno Yo creo que En este principio Creo que me he juntado Todo ya Yo creo que me he juntado Todo al principio Si Estaba aquí En resumen Por todo Y no Bueno Piratas de fotos Ficiciliarios Esto es un capítulo El capítulo De Trash Fan Pirates De la segunda temporada Iba a ser Una secuela directa De este episodio Pero Grand Frey No estaba disponible Para repetir Su papel De Jimmy En consecuencia El quien se cambió Un poquito Para presentar A otro Contrabandista Que era amigo De él Es verdad Si Podemos decir Que la historia Del capítulo De este episodio Luego Continuaría Con el último episodio De la segunda temporada Piratas con Fondos fiduciarios Que se titulaba Aquí en España Se titula así Y es verdad Que si La historia Realmente continúa Quería hacer una especie Con una continuación Y tal Pero eso Pues eso Estaría haciendo Algún tipo de concierto Estaría ocupado Lo que sea Y no pudo hacer nada Nelson Oramas Regresaría como un experto En bombas En el episodio De la temporada Dos Hijos de amantes Aunque personajes Que no se nombran Este episodio Por la exilitud De sus roles Se supone Que es el mismo individuo Bueno Si Es verdad También es verdad Aparecería luego Después Intentando luego Desactivar una bomba En un coche Y si Si Luego está todo Podría aparecerlo Ahí Como Un Un personaje Muy importante En algunos lanzamientos En DVD La calidad visual De este episodio Es mucho más Granulosa Y envejecida Que el resto De otros episodios De la temporada 1 La razón de esto Es desconocida Pues ya Si yo recuerde Creo que los DVDs Aquí en España Más o menos Se ven igual Supongo Esto sería una nota Refiriéndose a los DVDs De la versión americana Digo yo El yate Que vuela por los aires En la secuencia de apertura Pertenecía A la actriz Betty Davis Llamado El Árbol de Navidad Sería Christmas Árbol o así Bueno David usó Una vez el barco El barco Con casco De madera De los 73 pies Y al momento De destrucción Estaba Estaba En el puerto El barco Que utilizaron Era de una De una actriz Importante De Betty Davis Que fuerte Bueno Bueno pues nada Y este episodio Representa Uno de los raros Viajes de Crocket Fuera de De Miami Si bueno Hay capítulos En los que Personajes de Sony Y de Ricardo Tienen que viajar Fuera de Miami Vamos El mismo capítulo Que luego Por más que Que se volviera a dirigir Se tenían que ir a Nueva York Y con esto Varias veces más Tuvieron que irse Luego varias veces Varias veces más Luego Sony Va a Los Ángeles Nueva York Luego Nueva York Voy a aparecer otra vez En más capítulos Luego cuando Tienen que irse A Costa Morada En el último episodio Bueno Eso tampoco es Demasi importante Bueno Vamos a ir con la sección final Que es la La de la otra producción Fue firmado Entre el 12 de diciembre Y el 11 de enero Es decir Este Supongo que por la época Estival Que eran las responsabilidades Pues se tuvo que Atentarlo un poquito Más sin grabarse ¿No? Bueno Tenemos 5 zonas De grabación Bueno Se grabaron Vaya zonas El punto utilizado Por por morales En la apertura Del episodio Es el Brickle Cay Bridget De Countdown Island Bueno Es verdad Las escenas De la cárcel Donde está Ricardo Cerrado Se grabaron En San Juan En Puerto Rico Es decir Si fuera a Puerto Rico A rodar Supuestamente Que estaban en Colombia O Bueno El plano Establecedor De Colombia Estaba en el plano De la perla Luego Otra secuencia Se grabó En el cementerio De Santa María De Mandarena Luego Luego la escena De la bomba No puedo decir Nada más Porque si no Estopeamos un poco El tema Se grabó En el Al sureste De la En San Miami En el 500 De la De la Miami Sur Y luego El hangar De Jimmy Se supone Que se rodó En el aeropuerto De Isla Grande En San Juan En Puerto Rico Es decir Como os he dicho Este episodio Se rodó Realmente Se originó Se originó Su grabación En Puerto Rico Si no estaban En Colombia Como tal Es una cosa Que yo no sabía Yo pensaba Que habían grabado Directamente en Colombia O que se había ido A alguna parte Un poco lejana De Miami Así un poco más oscura Para hacer la ambientación Más o menos Más igual A como fuera Colombia Pero bueno Se fueron a Puerto Rico A rodar El episodio allí Bueno Nos vamos ahora Ya con la sección Ya con la última parte De nuestra sección Que es la de la música Aquí tenemos El Croquet Steam Otra época de sonar El Croquet Steam El tema de Croquet Por Jack Hammer Y aquí tenemos Cuatro temazos En el episodio El Tema Lunatic Fringe Es decir El Fringe lunático O algo así Bueno El De los Red Ditter El tema Baja De Grupo Máscara Y Las dos versiones Del Smoker Blues Tanto Su versión normal Como la versión acústica Es decir Bueno Realmente Son todos Solo son tres Solo que una de ellas Es Esta Bueno Se salió en dos Versiones diferentes Como os he dicho Red Reader Con su Lunatic Fringe Máscara Con su tema baja Y Glenn Frey Con su Smoker Blues Tanto versión normal Su versión original Como la versión acústica Y como os he dicho antes Este episodio se emitirá Este próximo viernes Será uno de los dos primeros Que imitan el viernes Que viene Si no Si Dios lo quiere Y Goldplay nos deja Nada A ver Deciros que Que no sé si será por el vídeo Que grabé o tal Pero al final Al final emitieron La primera parte Del Triángulo Dorado Al final fue emitido Y no sé No sé si sería Porque mejor en el vídeo Dijeron Vamos a ponerlo Porque esta gente Está busqueada No sé La cuestión es que al final El episodio como tal Se emitió Creíamos que iba a ser El segundo episodio Que iba a ser Sin emitir Eso sí Como os dije en el vídeo No me arrepiento De lo que dije Porque ya simplemente Con la putada Que nos hicieron Con la segunda parte Del piloto Que no lo emitieron Creo que esas palabras Que dije No cambian Demasiado tampoco El tema Como os dije Si no emitían Si no emitían Ese capítulo Serían muy estúpidos Ahora simplemente Solo siguen siendo estúpidos Bueno pues nada Chavales Hasta luego a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Un abrazo a todos Espero que gracias Por estar allí De verdad Muchísimas gracias Por el Aquí por el pack Del señor Nash Diges Del señor Don Johnson Una serie que os recomiendo Aunque sea en inglés Aquí en España Solo podemos ver Las 22 primeras temporadas Por el tel 5 Pero bueno Lo que hay Así que nada Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!